Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu comentario, seguidores, fanáticos, haters de la música urbana. Usted lo puede seguir también ahí en Instagram, como dice Alex. Arroba la meca urbana en Instagram. Usted puede buscar ahí todos los contenidos que uno va subiendo, las entrevistas, subimos cosas de lo que está pasando con las figuras, el entretenimiento, todo lo que tiene que ver con el volvo y los nuevos talentos. Arroba la meca urbana en Instagram. Usted es fanático y apoya, siga arroba la meca urbana en Instagram, demuestre que usted apoya de verdad. Mira, seguimos hablando del concierto del Alfa, del Jevi Trae que ya comienza a ver sus efectos secundarios en la música urbana. Yo tenía mucho que no lo veía chipeando, tenía mucho que no lo veía en una situación, no de chipeo, es una situación de comparativas entre ellos mismos. Y hablamos del Alfa y el Mayor, que en el día de ayer se dedicaron un par de historias, se dedicaron, el Mayor se le declaró al Alfa. Alfa, si tú no me invitas, yo voy a hacer mi propio concierto y te voy a invitar a ti, le dijo el Mayor. En pocas palabras. Rolando, pónmese pausa, llámame el favor. Todo el mundo sabe lo que está pasando ahora mismo en la música urbana con el Alfa, su concierto en la Ciudad de Nueva York. Y hablamos de aquí, tenemos un contenido ya aquí posteado donde hablamos de muchas cosas interesantes, del concierto del Alfa y el Jefe. Este voz lo hizo el Mayor y dijo lo siguiente. Si no canto en tu fiesta del Madison, voy a organizar el mío también, allá mismo. Y te voy a invitar para que midas conmigo en tarima. Ya tengo la fuerza y los recursos para hacerlo. ¿Cómo? Dijo el Mayor. Mayor Al Capone. El Mayor, dijo. Sí, así fue. ¿Qué dice? El Mayor Al Capone. El Mayor Al Capone. El Mayor a terror. Tiene los recursos para hacerlo. El Madison de él. Y lo va a invitar a Epame Dice. Epame Dice. Entonces, hablando como tú dices, que no se veía un enfrentamiento. Tiene mucho que no veía una cosita del Mayor Al Capone. El Mayor subió algunas historias, subió post, preguntándole a su fanático, comprando en la Gucci. Supuestamente, diciéndolo desde parte del Al Capone. Usted no cree que no se vea la Gucci tampoco. Oye, ¿oíste lo que dije? No, porque usted lo puso en duda ahora mismo. Supuestamente desde parte del Al Capone, que así es lo que él hace. Porque yo... Sí, la suposición es del Al Capone, no tuya. Exacto. Para que se entienda. El Al Capone ataca y sube post diciendo... Porque recuérdate que el mayor, el post que subió, fue pidiéndole al público que le dijera que se veía mejor. Porque él iba para un party y tenía que ir duro para los parties. Porque ya que la gente está pagando su cuarto bacano, él tiene que ir bacano para los parties. Entonces, a partir de ahí, vienen una serie de diferentes publicaciones en las historias, tanto de Alfa como del Mayor. Donde una de esas, el Alfa le dice, ah, pero entonces van a la tienda y se ven comprando una ropa, pero en los conciertos se ven con otra. ¿Me entiendes? Y le puso Guchi, 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 Guchi. Léelo tú mismo ahí que lo tenemos en pantalla. Lo dice Guchi, Guchi, ahora van a la tienda y graban la ropa. Cuando van al party tienen otra. O sea, en cierta manera, según yo entiendo, desde lo que yo entiendo, lo está diciendo... Saluda al Movimiento Paralelo. Tú fuiste a hacer el bulto, ¿verdad? Sí. Te mediste ropa, dijiste que iba a comprar ropa para ir para el party, pero cuando te vemos en el party no te vemos con la ropa que tú supuestamente estabas comprando. O sea, que fue como quien dice, nada más grabas un video en la tienda. Pero no obstante, también subió... El mayor subió también uno que dice, Guchi, Guchi, Guchi. ¿Qué era Guchi? ¿Qué era lo Guchi, 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 Guchi? Sí, Guchi, Guchi, Guchi. Guchi, 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 Guchi. Entonces, entonces, se ve también una imagen donde el Alfa dice, la Guchi de ustedes queda en un apartamento en el Bronx. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por eso dijo ahorita, según el Alfa... Dámelo una pela al Alfa ahí, vueltas de desafinador, ratrero. Ahora, está muy potente esta competencia. Me gusta, me gusta eso, me gusta. Un aspecto de entretenimiento, claro, muy respetuoso entre ellos, maduro. Son personas ya maduras dentro del negocio que entienden que parte... Que eso es normal, entre pana, darse la cuerda, ¿oíste? Sí. Cuando todo se maneja de una manera ética, respetuosa y en bacanería, todo va a marchar bien. Y que ellos tenían ya un tiempecito que estaban en paz, estaban en tranquilidad. El amor le ha demostrado mucho amor al Alfa. Sí. Y al Alfa mucho respeto al mayor. Sí. Entonces, yo no quiero hacer agua fiesta, señores, pero esto me da a mí como estrategia. Esto puede ser estrategia desde diferentes perspectivas. Por ejemplo... Puede ser estrategia para llamar la atención del concierto, pero puede ser estrategia también para desviar la atención de la guerra que hay ahora, del beef que hay ahora, del enfrentamiento que hay ahora entre Alfa y Rocha. Para allá iba. Primero, porque el mayor se encuentra en la ciudad de Nueva York haciendo muchísimos paris. Sí. No, no, en Nueva York no. En Estados Unidos entero, porque ha ido a Miami, ya fue a Massachusetts, que lo puso barato, lo pari, y reventó. No, pero está bien, porque él hizo una cantidad de paris accesibles a los establecimientos en su momento. Pero el mayor se encuentra trabajando en la plaza de Nueva York. Sí. Se encuentra metido de cabeza a lo que quizá el Alfa no está haciendo ahora mismo, que lo va a hacer con su concierto. Y si podemos decir en una comparativa, el Alfa está haciendo en todos estos paris, el mayor está haciendo en todos estos paris, en lo que el Alfa quizá va a recoger en el Madison. Ahora, ¿por dónde me da una estrategia? ¿Qué necesidad tiene el Alfa y el mayor ahora mismo de meterse en eso? Estratégicamente... No, 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 no. Eso es parte de la unión. No, 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 no. Artísticamente, personalmente, ¿qué necesidad tiene el Alfa y el mayor de meterse en eso? No hay. No hay. Económicamente, ¿no? Tampoco. Pero en cierta manera, económicamente sí también. No, no, no. Ah, pero tú dejas... ¿Y qué necesidad tiene? Dice el Alfa, ¿y qué va a hacer el Madison? No. Dice que para él, dice que hace un logro, ¿lo hace gratis? No, no, no. No, 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 no por eso. Eh, por cuarto también. No, no por eso. Por cuarto también. Te lo digo, te lo digo por la paz y la tranquilidad que existía ya entre ellos. Ahora, ¿qué me da esto a mí? De que es un arro con huevo que están armando para incrementar los niveles de expectativas del concierto. Claro. Tú no puedes descartar de que el Alfa no puede invitar al mayor, pero tú tampoco puedes descartar del que el mayor no vaya. O sea, tú te quedas en el medio y puede ser que en el concierto ya tú estés esperando que el mayor salga. Sí. Hay gente que va a comprar el ticket para que el mayor salga de ese momento del Alfa y del mayor. Pero como dije, como he dicho antes y dije ahorita, eso es parte de la unión, aunque la gente no lo ve así. Cuando se hace algo por el entretenimiento, bajo el marco del respeto, esa tiradera, esa que tú me dices y yo te digo, mantiene todo prendido. Y eso ayuda al movimiento. Y el Alfa en una entrevista dijo, el mayor y yo vamos a hacer la unión, pero en su momento. Sí. ¿Será este el momento? En su momento. ¿Será este el momento? Es un olbo conveniente siempre. Y si varios días antes, yo estoy aquí como en Nostradamus, prediciendo el futuro ya. Y si aquí varios días antes del concierto del Alfa sale una colaboración del Alfa y el mayor. No lo dudes. Puede ser. Y dura. Puede ser. Porque así que yo tengo entendido, el Alfa tiene la intención de vender varios días en el Madison. Ahora, ¿usted cree que el compañero puede estar en esa colaboración? No, no, yo te voy a decir una vaina. Si eso es así como yo le estoy prediciendo, o es una premonición, se pueden olvidar los fanáticos de Roch y del Biff del Alfa y Roch. Fácilmente. ¿Tú crees? Claro. ¿Quién es el mayor más fanático? El mayor. ¿Cómo que se tiene más fanático? El mayor, Seki Bissini y el Alfa, un tema. Lo estoy diciendo. Todo es posible en la música. Hay negocios de por medio. Ese debería ser un escenario perfecto para una unión de denbouseros que demuestren que esto es el entretenimiento. Así mismo. Un Seki, un mayor, un Bulleen 47. Daddy Yankee y Don Omar lo hicieron. Y esa sí fue. Y esa sí era la verdadera guerra. Esa sí era la verdadera guerra del movimiento entero, históricamente. Y todavía se mantienen en guerra. Pero está bien, pero es una guerra comercial. Cuando esa gente se unieron para hacer conciertos, se llamaba The Kingdom. Sí. Yo ahí determiné de que sí era por negocio. Porque Don Omar le sacó mucho provecho. Igual Daddy Yankee mucho provecho a esa guerra. De lo que se decía en esos temas, claro. Tuvieron inconvenientes de verdad después de ahí. Sí, pero eso es inconveniente de negocio, no personal. De negocio, perfecto. Es a eso que me refiero. El que esa chelcha del mayor y alfa montase pila, Seki montase pila con el alfa. Yo la veo súper bien siempre y cuando se mantenga en el marco de respeto. Siempre y cuando lo que tú estás diciendo, lo que tú me vas a montar a mí, no me va a hacer que me cree conflictos negativos. Ajá. ¿Me entiendes? Que eso pasa muchas veces. Que a veces se van a tiradera y dicen cosas, rompen códigos que no deben de romper. Ajá. Tanto códigos como cosas personales, como cosas musicales, que son estrategias, que están tras bambalinas dentro del negocio de la música que el fanático, el público, no tiene que saber. Tenía mucho que escuchar esa palabra, bambalinas. Ajá. Bambalinas. Mira, entonces, ¿qué sucede? En esa parte de Rochi también, yo no creo que es Rochi. Que esté en la jugada, porque mataría una parte interesante de la música urbana. Claro. Si hacen ahora mismo el junte, y lo veo también por un respeto a la trayectoria de los artistas. Depende. Que han atacado mucho a Rochi, pero está comparándose con los tigres que ya hicieron su trayectoria, y él es nuevo en este camino. Si llevan a Rochi allá, y después el alfa le da un micrófonazo, se pone buena la cosa. No, 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 no. No, eso no sabe que no va a llegar ahí. Eso fue el concierto de Arcángel y Polaco. ¿Te acuerdas de esa vaina? Y después dicen una tiradera después de ahí. No, no, no. Señores, déjale en los comentarios aquí abajo qué le parece esta idea, y que usted también espera de esta situación ahora mismo del alfa y el mayor clásico. Suscríbase a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Esto es La Meca Urbana. Dale ahí. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.